... Arde una hectárea y media de monte en un incendio forestal declarado en Puerto Lumbreras este domingo... ...en la zona conocida como Las Cacicas... ...una mujer tuvo que ser trasladada al hospital con ansiedad. Los vecinos de la pedanía totanera del Paretón llevan dos semanas sin médico de cabecera. El ayuntamiento y la junta vecinal piden una reunión urgente con la gerencia del Área 3. El Hospital Rafael Méndez de Lorca participa en un ensayo clínico internacional para prevenir el ictus. Están haciendo el seguimiento a 32 pacientes de la región que portan marcapasos o desfibriladores. La segunda edición del Festival Quiero Flamenco rendirá homenaje a Camarón de la Isla el 13 de mayo... ...en el Teatro Guerra de Lorca actuarán sus hijos Israel Fernández y Farro. ¿Qué tal? Buenas noches. Arde una hectárea y media de monte en un incendio forestal declarado en Puerto Lumbreras este domingo... ...en la zona conocida como Las Cacicas. Una mujer tuvo que ser trasladada al hospital con ansiedad. Pasadas las cinco de la tarde el humo hizo saltar las alarmas de algunos vecinos cuando estaban fuera de sus casas. Llego y empiezo a oler el humo y empiezo a oler todo. Bueno, se le había pegado aquí fuego a la montaña de detrás. Decía la policía que hay que desalojar, que hay que desalojar, oye, que a nadie le pase. Dice mi hijo, dice mamá, dice el cerro está ardiendo. Digo, ¿qué cerro? Mi alma. Dice, ahí en frente. Le dame un susto que nos ve. Las altas temperaturas y el viento hicieron que el fuego se acabara extendiendo por la ladera de la montaña. Mi lleno se subió por ahí por todos los tejados y empezó a echar agua corriendo, poniendo gomas y poniendo, pues, para echar el agua. Porque como el viento venía para arriba... De momento se subió para arriba, claro, como venía el aire de arriba... En una zona en la que el matorral es seco y cualquier cosa puede hacer estallar un incendio. Empieza la calor y es una cosa que tenemos que convivir con ella porque lo sabemos, porque puede pasar. No se arregla el monte, no se arreglan las cosas, entonces pues... Hay tanta maleza que hay, pues se sabía qué iba a pasar un día u otro. Ahora los vecinos de la zona viven preocupados por si les ocurre una situación similar. Con un ataque de ansiedad y que yo ya estoy un poco mal y me tuvieron que llevar al hospital. Yo le decía a mi hijo, José, la casa, José, la casa. Es que aquel día quedaba miedo. Porque afortunadamente esta vez las llamas se apagaron sin causar daños, pero temen que se vuelva a repetir. Los vecinos de la pedanía totanera del Paretón llevan dos semanas sin médico de cabecera. La plaza está vacante. Los vecinos, unos 1.500, se ven obligados ahora a desplazarse hasta Totana, 8 kilómetros de camino, para ser atendidos. Un trayecto para el que los más mayores tienen especial inconveniente. El ayuntamiento ha pedido una reunión con la gerencia del Área 3 y en la que también quieren participar representantes de la Junta Vecinal del Paretón para exigir que se cubra esa plaza cuanto antes, la del médico y también, por cierto, la de auxiliar. El alcalde, Pedro José Sánchez, insiste en que no se puede permanecer impasible ante la pérdida de servicios. Hace ya varios días, como digo, dos semanas, en las que no estamos contando con ningún médico titular en el consultorio del Paretón. Por eso mismo hemos pedido una reunión urgente en la que nos acompañarán representantes de la Junta Vecinal del Paretón y lo que exigiríamos es un médico ya y sin tapujos para el consultorio del Paretón. Porque no puede ser que este problema, que ojalá, por decir algo, y solo se estuviera dando en Totana, se esté dando en tantos niveles y estemos asistiendo a un desastre de la sanidad como el que estamos viviendo en este Área 3. El Hospital Rafael Méndez de Lorca participa en un ensayo clínico internacional para prevenir el ictus cerebral y el tromboembolismo, enfermedades que afectan a miles de personas cada año en la región. Artesia, que es como se llama este ensayo, pretende encontrar un tratamiento precoz que impida la formación de trombos. Actualmente está en fase de seguimiento de pacientes. Más de 4.000 en total, 32 de ellos en nuestra región, que portan marcapasos, desfibriladores, resincronizadores o holters subcutáneos. Artesia se ha diseñado en Toronto y en él colaboran 190 zonas geográficas de Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea. El Hospital Rafael Méndez de Lorca es el primer centro de la región que participa a través de su unidad de electroestimulación cardíaca y bajo los mandos del doctor Silvestre Nicolás en un ensayo de este tipo. Limusa, la empresa municipal de limpieza de Lorca, alcanzó un beneficio neto récord durante el año pasado por encima de los 2,2 millones de euros. Las claves de este resultado serían el incremento de las ventas y el control exhaustivo del gasto, sin mermar la prestación de los servicios y además con nuevos vehículos y maquinaria, una plantilla ampliada en más de 20 personas y otras mejoras. Y todo ello habiendo asumido el encarecimiento de las materias primas y combustibles, que lo han hecho un 53% respecto al año 2021. Con estos datos, Limusa demuestra que ha remontado la situación negativa del año 2020 y la empresa se abre a nuevas inversiones en el centro de gestión de residuos. Se ha establecido un nuevo protocolo de compras para, de alguna manera, contener el gasto, llegar a acuerdos comerciales con nuevos clientes y proveedores para ir reduciendo, compensando esas subidas. También, a lo largo del pasado año, hemos tenido alguna dificultad a lo largo de las licitaciones, de las distintas licitaciones que llevamos al Consejo de Administración, puesto que aquellos proveedores con los que estábamos trabajando durante años con un precio determinado, ahora el precio no se puede presentar a esas licitaciones y hemos tenido que sacarlas en varias ocasiones, no obstante siempre, como os decía, optimizando y controlando el gasto. Una vez que se dispone de una empresa saneada y de liquidez, pues se van a hacer inversiones importantes en el centro de gestión de residuos. Se ha sacado a licitación una balsa para el tratamiento de los residuos líquidos, los conocidos como liciviados, por importe de 600.000 euros, que se van a acometer con fondos propios, no hay que acudir a ningún tipo de financiación. Y, por supuesto, vamos a continuar en la mejora de la limpieza viaria, de la recogida de residuos, de reciclaje. Todo ello va a permitir tener una mayor capacidad operativa a la empresa. El restaurante Lorquino La Alacena ha donado esta mañana el premio de las Jornadas del Arroz de Calasparra, 500 euros, que ha recogido la Asociación Cosicas de César para la investigación del cáncer infantil. Es la segunda vez que Cosicas de César recibió un cheque de este tipo de manos del restaurante La Alacena, que en noviembre también resultó ganador de las Jornadas del Pimentón. Además, el restaurante Paredes también donó su premio de las Jornadas del Alcachofa a la Asociación de Alzheimer recientemente. Cuantías que tienen un fin solidario para un tipo de cáncer infantil, el glioma difuso de la protuberancia del tronco encefálico, que no tiene cura. Lo único que hacemos es recoger dinero para la investigación del cáncer infantil de IPG. Es un cáncer que no tiene cura y nosotros estamos haciendo todo lo posible para recoger dinero para ello. Estamos ya con muchas líneas de investigación. Son cosas que tardarán muchísimo en encontrarse la cura, pero la verdad que paso, y con la ayuda de los grandes hosteleros que tenemos en Lorca, y Braulio, que ha venido aquí a hacer la maravillosa cocina que nos da aquí en Lorca, la verdad que estamos súper contentos. Y que cuenten con nosotros, la verdad que se agradece. Nosotros ya nos llevamos el reconocimiento que es haber participado y haber ganado esta ruta del arroz de Calasparra, pero la mayor satisfacción es poder seguir ayudando a esta asociación, que tan merecida lo tiene. Porque estamos hablando de niños, entonces al ser niños, pues más sensible, más nos sensibilizamos con esta causa. Lo que se demuestra hoy es que nuestra hostelería funciona, funciona bien y además está implicada en la sociedad. Es una hostelería que no solo hace negocio, porque es su modo de vida, sino que prestan servicio y además son solidarios y arriman el hombro con entidades, con ONG, que siempre les viene bien cualquier ayuda, en este caso además, para la lucha contra el cáncer infantil. El Partido Popular de Lorca denuncia el incremento de asesores políticos del alcalde pagados por el Ayuntamiento a dos meses de las elecciones municipales. Según señalaba la concejala Rosa Medina, habría dos personas más, y ya serían diez, dentro del círculo de confianza de Diego José Mateos, tanto de Alcaldía como de su grupo municipal. Una decisión que se tomó la semana pasada a través de una modificación de las plazas municipales. Para el PP se trata de una maniobra electoralista y critican que sea este el uso que se le dé al dinero público en un contexto inflacionista, lo que demuestra, dice este partido, la falta de sensibilidad ante la situación social. Medina asegura que el alcalde despilfarra el dinero público y que Lorca necesita una gestión seria. Lo último que necesita el municipio de Lorca en este momento es que el señor Mateos, el alcalde del PSOE, engorde su ya extensa lista de asesores, de personal político financiado con el dinero de los impuestos de todos los lorquinos. Lorca tiene que recuperar de manera urgente y cuanto antes una gestión seria de los recursos públicos municipales. Pues desde el PSOE han explicado que solo se han cubierto dos de los cuatro puestos que quedaron libres tras el cesa del entonces vicealcalde Francisco Morales. Es decir, que los puestos de confianza, al contrario de lo que dice el PP, se han reducido. Estamos ahorrando en personal de confianza hasta un 50% menos, ya que solo se han cubierto dos de los cuatro puestos de confianza que estaban ocupados con Francisco Morales al frente de la vicealcaldía. Esos puestos de trabajo son el mismo número de trabajadores que estaban ocupados, que estaban cubiertos con el Partido Popular durante sus 12 años de gobierno. Nuestro jefe de gabinete de alcaldía cobra 36.000 euros menos que lo que sí cobraba Fulgencio Gil cuando era jefe de gabinete en la alcaldía antes de ser alcalde de los... Ciudadanos Lorca propone la implantación inmediata de un plan estratégico de industria, un plan que ya fue elaborado, dice el partido, cuando Francisco Morales tenía competencias en esta materia. De esta forma se plantean 34 acciones entre las que está la difusión de las ayudas públicas existentes, la implementación de planes de formación avanzados, la promoción de infraestructuras como las plantas de producción de energía sostenible, la simplificación de trámites administrativos o el análisis de experiencias llevadas a cabo en otros municipios. Propuestas que nacen de un estudio previo del tejido industrial de Lorca que revela, según Ciudadanos, que es el momento clave para el relanzamiento de este sector. Estamos en un momento crucial para el relanzamiento de este sector secundario, siempre para apoyar ya no solo este tejido productivo, sino también la mejora del sector terciario y por supuesto respaldado con nuestro sector primario. Sería el momento ideal para favorecer nuestro sector económico del municipio de Lorca, siguiendo y llevando a cabo estas acciones que se implementan en este plan estratégico y sobre todo quiero darle la enhorabuena y agradecer al Colegio de Economistas, a la Cátedra de Competitividad, a la Universidad de Murcia y también a CECLOR y Cámara de Comercio el gran trabajo llevado a cabo en este aspecto. Más asuntos. El Ayuntamiento de Lorca amplía los puntos de información y el personal dentro del dispositivo turístico para esta Semana Santa. Esos puntos estarán en la oficina de turismo, el centro de visitantes, el Castillo, San Francisco, Palacio de Guevara, Santo Domingo, Óvalo y Santa Clara. Funcionarán desde el viernes de Dolores hasta el domingo de Resurrección, en horario de mañana y tarde, aunque los días jueves santo y viernes santo lo harán de forma ininterrumpida. En suma, las horas de atención al público serán 56, 30 más que el año pasado. Como siempre, se repartirán folletos informativos con la programación de Semana Santa que se editarán en español, inglés y francés. Además, habrá otro folleto explicativo del Cortejo del Viernes Santo en español e inglés. La Concejalía de Turismo ha preparado un amplio material y también visitas guiadas para que el visitante se vaya con la mejor de las impresiones de la Ciudad del Sol. Que van a prestar un servicio a los turistas y, por supuesto, también a los propios lorquinos que están interesados siempre en tener ese programa, ese folleto, para poder seguir luego tranquilamente las procesiones y, sobre todo, toda la actividad. Hemos ampliado ese número de folletos y ese número de puntos de atención en la que creemos, os puedo decir, que va a ser la mejor edición de la Semana Santa de Lorca, la mejor del mundo. La segunda edición del Festival Quiero Flamenco rendirá homenaje a Camarón de la Isla el próximo 13 de mayo en el Teatro Guerra de Lorca. Al escenario se subirá como cabeza de cartel el cantaor número uno en estos momentos, Israel Fernández, acompañado por el guitarrista Diego del Morao. Vienen de actuar recientemente en la Gala de los Premios Goya. También estará el bailaor Farru, que ya estuvo derrochando arte en Lorca durante la primera edición de este festival. En este homenaje no faltará la familia de Camarón. Sus hijos, Luis Gema y Rocío, interpretarán varios temas. Las entradas para disfrutar de la noche a partir de las 10 ya están a la venta a través de vacantix.com. Se va a hacer un homenaje al más grande del último siglo, del flamenco, Camarón de la Isla, nombrado por muchos como el más grande. Y eso que hace ya, se cumplió el año pasado 30 años de su muerte. Tenemos el lujo de contar con la familia de Camarón, que va a venir a hacerle, le haremos entrega de un premio en honor a su padre, en homenaje a su padre. Y van a hacer una pequeña actuación también. Luis, el hijo, Gemma y Rocío, que son las hijas de Camarón de la Isla. Lorca es una ciudad en la que se quiere al flamenco, que se cuida el flamenco desde el Ayuntamiento de Lorca, que cuidamos al flamenco, apoyando, como no puede ser de otra manera, a este festival. El festival de flamenco Ciudad del Sol, que se celebra en noviembre. Una clasificatoria del festival de las cantas de las minas, que se celebra en el Calvario, que llevamos ya dos ediciones. O también la reciente, hace escasa, el pasado sábado, también en la ermita de San Lázaro, por la Peña Cultura Flamenca, organizó también un certamen de saetas, también muy vinculadas al flamenco. Ya se puede visitar en Lorca la exposición de Kizito Alaoma, el presidente de la Asociación de Nigerianos de la localidad. Se trata de una colección de fotografías titulada El campo, la diversidad y nosotros, en la que se captan, más allá de los cultivos o la maquinaria, el esfuerzo que se realiza para conseguir los beneficios de la tierra. La muestra se enmarca dentro de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que tuvo lugar el 21 de marzo. Se podrá visitar hasta este jueves en el Espacio Joven de la Estación. Pues lo dejamos aquí, turno ahora para la información deportiva, con José Ángel Ayala, que descansen hasta mañana.